Son las 9.15 de la mañana Estamos saliendo del aeropuerto internacional de Lima, Perú Vamos para nuestra casa, gracias a Dios que todo salió bien Este avión nos va a llevar hacia Atlanta, Georgia Y de Atlanta a Georgia, hacia Des Moines Y hacia Des Moines hasta la ciudad de Western City, Iowa Con la ayuda de Dios Vamos a ver vamos 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 voy a morir vamos la ciudad de Lima, Perú Perú y se quedó el salmista Harold perdón Adrià